Saludos, yo somos María Ruiz, que me han metido todos los de los periodos, vaya noche, las noches de diamantes nos esperan, las noches de hoy en mi mar. Sí, señor, gracias a todos. Ahí estamos todos bien, todos amigos. Camino de esos congregos, compañeros. Yo estoy en un joven, no leo, no es para que uno lo celebre antes de que su voz se quiebre. Con la emisión es que va a todos, pppy y su suelo, el que cae con ligeros corazones. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos.